¿Qué es el grado de inversión? ¿Qué es el grado de inversión en perspectiva y negativa? Pues como la misma estándar, él le da un tercio de probabilidades de una rebaja en un plazo de un año a 18 meses, porque nunca se baja de golpe la calificación. La primera señal es esta, y está diciendo el doble golpe. No solamente está negativa, sino que estamos anticipando la probabilidad de rebajar la calificación. Y es que la realidad es cerca. López Obrador dice que tiene sus propias cifras. No sé qué cifras tenga. Las cifras son las oficiales. O sea, las cifras son las que es el INESI, las que ha conocido el crecimiento de la inflación, el Banco de México, el crecimiento del PIB, el INESI, el crecimiento de la inflación del Banco de México. Y ahí nos bajamos todos a hacer las expectativas y a los pronósticos. No puedes tú tener tus propias. No es el melate. O sea, aquí tú dices, bueno, ¿cómo está evolucionando? ¿Cómo está evolucionando el IGAE? Que es el indicador adelantado de la debatidad económica. Y en diciembre fue negativo. Entonces, todo está indicando que hay una desaceleración. Todos los datos son de una desaceleración que se inició desde diciembre. No necesariamente el día de enero y febrero. Y que se ha mantenido. El Standard & Poor's lo dice muy claramente. Bueno, pues, por decisiones que ha tomado el gobierno en el sector energético, le está dando marcha atrás a la reforma energética, en apoyar a Pemex con más recursos, sin al mismo tiempo abrir las rondas petroleras y una mayor participación a la inversión extranjera, poniendo, dudando de los órganos reguladores, como es la CRE, todo este enfrentamiento con Guillermo García Cosa, el presidente de la CRE. Pues todo eso va frenando las expectativas, aunque no le guste a Carlos Ustedes y aunque no le guste al presidente López Obrador. Por eso es la realidad. Oye, lo decía también Jenny, el Banco de México, que es una encuesta con analistas. No es tampoco que el Banco de México sea haciendo sus pronósticos, no más así como así. Las encuestas que hacen mensualmente bajan de 1.8, que era la meta, el pronóstico para este año, a 1.6. O sea, todos, todos, todos los análisis van a la baja. Entonces, bueno, pues nosotros, a ver, incluso el mismo, ya decía que vamos a crecer más del 1.6. Primero decía que el 4, luego que el 2, ahora que el 1.6. El primer año de todos los gobiernos siempre son los años de menor crecimiento, porque es esta curva de aprendizaje que en esta ocasión es todavía más complicada, porque cambió por el gabinete. Y nos va al gabinete a todos los mandos medios, no solo a los superiores. Maricarmen, ayer el presidente se refería a ese pronóstico menor, a esa revisión del pronóstico de Banco de México, diciendo, bueno, pues allá ellos son los especialistas, yo respeto, pero yo tengo, como decías tú, pues otra idea, y ya veremos, ya veremos al final en qué acaban estos números, pero por lo pronto se suma Standard & Poor's a estas observaciones, digamos, que han hecho otras calificadoras, y de lo que también ya se ha hablado, pues no, con descalificar a las calificadoras no se arregla nada, son los números, como decías, los que son. Y esto, no olvidarlo, Maricarmen, por si a alguien le suena como un tema lejano, como un tema ajeno a la realidad cotidiana de millones y millones de mexicanos, pues no lo es, porque todos estos elementos, todas estas variables, repercuten en tasas de interés, y las tasas de interés repercuten en dónde se va el dinero público, el dinero del gobierno, a pagar mayor servicio de deuda, a que contrate créditos con mucho mayor castigo, porque tengan que dar más premios, los bonos de deuda, etcétera, y todo eso a la larga se convierte de inmediato, pues, en un impacto negativo para las finanzas, en menor dinero, menores recursos, para destinarlo a lo que sea, programas sociales, a proyectos de desarrollo, a inversión productiva, a lo que sea. Efectivamente, si llegamos a perder el grado de inversión, se eleva el costo de la deuda para el gobierno, para las empresas, automáticamente. Y ahorita, esto, lo que hoy dice Standard & Poor's, es más grave, porque recordemos que ya nos habían puesto perspectiva negativa en el sexenio pasado, y que a raíz de que llegó a la Secretaría de Hacienda, logró reducir el porcentaje de la deuda en relación al PIB, logró poner más orden en las finanzas, el ex candidato presidencial, después continuó a la profesión de González, se mantuvo la calificación estable, pasó de negativa estable, no es la primera vez que nos ponen. Pero esta no es solo la de Pemex, sí se había bajado la calificación de Pemex, aquí estamos hablando de la deuda soberana, ¿y por qué? Porque el gobierno mexicano está totalmente ligado a Pemex, no puedes bajar la calificación de Pemex sin afectar la deuda soberana, y esto sí lo veía, es una mala noticia, que se va a ir reflejando en los mercados, y sobre todo en el tipo de cambio, porque no va a poder mantener ese tipo de cambio abajo de 19 pesos, ante la posibilidad de que pudiéramos tener una rebaja en la calificación, en un año o en año y medio. Finalmente, Mari Carmen, aprovechando que estás en la línea, quiero preguntarte, ¿qué opinión te merece, qué pronóstico harías sobre esta especie de, no es una nueva relación, simplemente ha ocurrido un relevo en el Consejo Coordinador Empresarial, la salida de Juan Pablo Castañón, la llegada de Carlos Salazar Lomelín, pero sí, de manera remarcada, estos encuentros en los últimos días, en nuestros últimos días, pues, entre esa cúpula empresarial, varias, ayer a Palacio Nacional, fue inclusive el presidente de la Asociación de Bancos de México, que se reunió con Romo, Alfonso Romo, y otros empresarios, de aquí a marzo, cuando el informe, próximo 10 de marzo, 11 de marzo, lunes 11 de marzo, cuando el presidente López Obrador anuncie su informe, de los 100 días de gobierno, ¿se presume o se prevé, alguna especie de, de anuncio, de compromiso, de nuevos planes puntuales, entre empresarios, entre la IP, y la 4T, Mari Carmen? Pues mira, hasta ahorita, no creo que se haya anunciado algo más, de lo que ya se anunció, lo más relevante que se ha anunciado, es este consejo de fomento a la inversión, el crecimiento económico, y el empleo, que se anunció el lunes de la semana pasada, y esto es, esto es algo positivo, porque de lo que se trata, es de ir fomentando mayor acercamiento, con el sector privado, o de las cosas que vayas, aplaudes, y digas que te vas a comprometer, a bajar, a eliminar la corrupción, y a eliminar la pobreza, extrema en México, y otras que inviertan, las inversiones, están todavía a cuenta gotas, porque lo que requieren, son hechos concretos, los empresarios, falta el plan nacional de desarrollo, a la más, lo anuncia ya, López Obrador, en su informe, de los 100 días, no está el plan de negocios, de Pemex, nos ha dado a conocer, el plan nacional de hidrocarburos, es un discurso, no hay ni un plan, el plan nacional de energía, es otro discurso, falta aterrizar todavía muchas cosas, si en su informe, de los 100 días, López Obrador, presenta ya, el plan nacional de desarrollo, con ruta concreta, de cómo crecer, pues a lo mejor, entonces ya, a generar todavía más confianza, y a poder empezar, a generar inversiones, por lo pronto, a mí me parece bien, que el sector privado, que usted no esté peleado, con el gobierno, que esté en aire, de luna de miel, y afuera, realmente, muy cariñosito, los dos, pero de que esto se traduzca, en crecimiento, pues faltan medidas concretas, sobre todo, para generar la confianza, y difícilmente, vas a generar la confianza, cuando estás viendo, que las expectativas, económicas, van a hablar. Gracias.